Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hemos realizado lo que es la pileta cubierta al salve que correspondía a mitad de año del siglo lectivo. Y bueno, ha salido todo bien, así que durante toda esta semana la pileta va a estar abierta para pileta libre, ya sea para venir el padre con los alumnos, el padre con el hijo, o directamente si el que viene normal a pileta libre a hacer su estilo, o por parte de rehabilitación individual, van a estar las instalaciones abiertas. Bueno, la gran importancia en lo que es salud y rehabilitación, que tiene la pileta cubierta que hoy tiene Maipú, es fundamental. Ya sea de enfocada desde ese tipo de hechos, en el cual antes, por ahí, un Maipú en Selassama o Santo Domingo se tendría que trasladar a ciudades vecinas para hacer este tipo de rehabilitación. Además que los médicos, si algo que priorizan es hacer una actividad en el agua, para mejorar la salud física. Yo también, como docente y profesor, lo recomiendo. Me parece que es fantástico hoy hacer una actividad dentro del agua, como también hacer una actividad deportiva, ya sea una disciplina o un deporte, dentro de la Escuela Municipal de Deporte, o no, o afuera, o hacer una actividad en algún club, o hacer algo de danza en algunas sedes barriales, como está ocurriendo. Me parece que todo esto es importante para el desarrollo cognitivo de la persona y es un punto importante y me parece que ninguno debemos olvidarnos de lo que significa hacer una actividad deportiva para cualquier ser humano. Bueno, para que sepan, aquellas personas que quieren venir a pileta, si bien tenemos servicios de enfermería en la mayoría de los horarios, para hacerse la revisación también la pueden traer de un lugar privado o de una salita o desde el hospital. El objetivo es que para entrar a la pileta tienen que tener esa revisación, una fotocopia del documento para, así nosotros los incluimos en el sistema, en este sistema en el cual van a entrar una cuestión por el seguro, y después la ropa adecuada para hacer las actividades, ya sea hojota, malla, le recomendamos una bata, el que la tiene es una toalla, gorrita y antiparra es opcional. Los horarios de la pileta están abiertos de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 21.45. En cuanto al crecimiento de la matrícula del natatorio cubierto, por suerte viene en crecimiento, estamos formando con dos docentes que están encargados de la parte de entrenamiento, realizando equipos para competencia, eso por un lado es mucha más gente la que se está sumando a lo que es pileta libre, gente que en estos 3-4 años ha aprendido a nadar, y bueno, sigue con su cultura de venir a hacer una actividad individual. Y por supuesto tenemos muchísima demanda con lo que es la parte de rehabilitación, que por suerte los médicos recomiendan, y bueno, cualquiera sabe que recomienda que hacer una actividad en el agua, y una rehabilitación en el agua, favorece a que el desarrollo de la lesión se pueda realizar más rápido. Este fin de semana pasado, la gente de Taekwondo del Club Ferroviario, que da allí sus actividades, hizo un encuentro zonal, un torneo, en el cual, bueno, por suerte vino muchísima gente, que por ahí no está relacionada con el deporte de la Escuela Municipal de Deportes, y con actividades que están fuera de ellos, y bueno, para nosotros como municipio, es muy lindo abrir las puertas del lugar para todo este tipo de actividades, y bueno, por suerte tuvieron un gran éxito, los felicito al equipo, y bueno, esperemos contar con presencia en futuros meses. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. El alumbrado público de Maipú se está renovando. Ya se colocaron 1.750 luminarias nuevas, 215 farolas ornamentales, y son más de 300 luminarias en ejecución. Un 85% de la ciudad ya cuenta con esta tecnología LED, logrando un menor consumo, menor gasto de mantenimiento, mayor luminosidad, mayor seguridad, y más vida útil. Una inversión total de más de 20 millones de pesos, que iluminará a todos los maipuenses. Una obra que quedará para siempre. Felicitar a todos los empleados municipales, al equipo de servicios públicos, que realmente se sigue viendo el trabajo que vienen haciendo, y realmente todo, como siempre digo, desde el municipio. Municipio de Maipú. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Más de 5.820 metros cúbicos de hormigón se utilizaron para diversas obras. 1.320 metros cúbicos de bacheo y cordón cuneta, equivalen a 9 cuadras. 4.000 metros lineales de cordón cuneta. 40 calles que eran de tierra, ahora son de hormigón. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones. Y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá, y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte. El empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Seguimos apostando a la salud. Habitaciones de pediatría y adultos. Habitaciones de pediatría y adultos. oficinas de pediatría y adultos. Oficina de PAMI. Nuestro hospital cada día mejor para el beneficio de todos. Trabajamos por Maipú. Trabajamos por Maipú. Y Maipú sos vos. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Medios de PAMI. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Lescano. Hace poco que estoy instalado en el municipio de Maipú. Soy médico. En este momento estoy trabajando en las guardias del hospital de Maipú los días martes. y a su vez en la parte de atención primaria junto a Ramón Nogueira, en las salidas de Maipú, los lunes en la salida Unión, los jueves en Villa Vanelli y los viernes en el barrio Belgrano. Y en este momento estoy en Las Armas, acá también en la salida de la localidad, los días miércoles. Entonces, básicamente lo que hacemos en la atención primaria o la mirada de la atención primaria es justamente enfocar la medicina desde una perspectiva más de la prevención, intentando siempre de llegar antes al problema de enfermedad, o sea que la enfermedad no sea el foco sino la salud de la persona. Y bueno, desde las salitas proponer ideas de talleres o que la persona ante cualquier inconveniente se acerque y bueno, y ahí afrontar la inquietud que surge en ese momento. Tanto en mi parte que estoy más abocado en este momento a lo que sería adultos, como a la parte pediátrica que está también ahí, otros compañeros como Matías Rueda, Ramón, que creo que es muy conocido en el municipio, hace rato que está trabajando en la parte pediátrica y bueno, y en el hospital también conociendo otros referentes, como hace poco que estoy en el pueblo, conociendo otros compañeros que también están en la rama de la salud. En lo que respecta a, bueno, como estamos en época invernal, generalmente los cuadros en esta época del año son cuadros respiratorios, sobre todo los catarros de vía aérea superior. Todo lo que es el cuadro viral, caracterizado por congestión, fiebre, dolores musculares, es muy frecuente en esta época. Y bueno, los recaudos que hay que tener básicamente es, bueno, sobre todo en chiquitos o en personas de mayor edad, por ahí los cambios bruscos de temperatura, en las personas más grandes la vacunación en antigripal es recomendable. Bueno, después la buena alimentación, la actividad física, todo lo que tenga que ver con hábitos saludables, tienen una ayuda a enfrentar, a prevenir estos cuadros, que, como te digo, en esta época del año son los que más abundan. Con respecto, bueno, al plan de salud que se encuentra en el municipio, sí, tengo, como está bien claro, que por un lado está lo que es la atención, el eslabón en la parte del hospital, que tiene más que ver con la urgencia, con la emergencia, y por otro lado la atención primaria, que tiene que ver con las salitas, donde está a cargo el doctor Nogueira. En cuanto al funcionamiento y a lo que es bien la atención primaria y la urgencia, por otro lado, bueno, eso lo estoy percibiendo ahora, porque hace poco que estoy en el municipio, me estoy encontrando o familiarizando con la dinámica del sistema de salud, y bueno, de alguna manera tratar también de aportar a que se conozca o se informe a la comunidad de lo que es realmente la salud, en la atención primaria y lo que es la salud a nivel hospitalario. Son dos niveles de atención distintos, donde las prioridades o las urgencias de atención son diferentes. Eso me parece que es importante a la hora de definir y remarcar cómo actúa la salud en los diferentes aspectos. Y cuando hablamos de salud me parece también importantísimo rescatar el trabajo de los enfermeros, el trabajo de los psicólogos, asistentes sociales, porque muchas veces se confunde con que la salud es simplemente el médico que está a cargo, y no, hay otros trabajadores de la salud tan importantes que intervienen y que tienen hasta mejor conocimiento del paciente o de la dinámica del sistema de salud. Eso es importantísimo sabiendo que en la atención primaria se trabaja en equipo, siempre a la persona lo ideal, más allá de que a veces funcione o no, es abordarla desde la complejidad de la persona y no solamente desde un problema de salud específico. Bueno, en realidad estoy trabajando en la municipalidad hace alrededor de dos años y tengo la mayor cantidad de horas acá en la salita de las armas y también en el barrio Belgrano de Maipú y también estoy haciendo guardias en el hospital los fines de semana. Atiendo los miércoles de 8 de la mañana a 6 de la tarde acá en Las Armas, en el barrio Belgrano los viernes de 8 a 2 de la tarde y las guardias en el hospital que son las 24 horas del día. Sí, al turno sí, se acercan a cualquiera de nosotras, las psicólogas que trabajamos en la municipalidad, hay una lista de espera, así que se los anota ahí y a la medida en que se vayan, que haya turnos disponibles, se va a llamar. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.